La más cordial bienvenida a una nueva emisión de ACOTV Noticias. Hay diplomado online de marketing digital y ventas. Estará realizando la Cámara de Comercio de Bucarmanga, seccionales Barbosa y Vélez. 28 de julio, horario de martes a viernes de 6 y 30 de la tarde a 9 y 30 de la noche. Intensidad 90 horas, modalidad online interactivo en tiempo real. Costo por persona 800 mil pesos. Certificado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 10% de descuento a afiliados. Descuentos por pronto pago hasta el 5 de julio. Descuento del 10% para grupos mayores de dos personas. Esta iniciativa de marketing digital está siendo promovida por la Cámara de Comercio. Quedan 20 cupos disponibles. Y hay descuentos. Que actualmente se puede decir que el descuento es para que usted aplique en 680 mil pesos. Es una buena oportunidad que brinda la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccionales Barbosa y Vélez. Que contribuye en la promoción, el crecimiento de bienes y servicios para la provincia de Vélez. Bienvenidos, estamos en ACOTEBEL Noticias. Es muy grato estar aquí de nuevo en ACOTEBEL Noticias con personajes muy importantes para nuestra región y el progreso de Vélez y su entorno, de nuestra provincia. Desde el proceso de Vélez 500 años se adelanta algo que es muy especial para defender lo que tenemos, pero también para impulsar nuevas propuestas en cuanto a cultivos, en cuanto a manejo de fincas. En fin, la finca veleña es el nombre. Don Kennedy Cruz, usted es la persona que está manejando todo este proceso y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias Juan, un saludo muy especial a todos los televidentes. Y la finca veleña se defiende de la minería, es una propuesta de desarrollo, una propuesta de desarrollo integral para las familias campesinas o para las personas que estén en el pueblo y que tengan su tierrita y quieran retornar a las labores agropecuarias. Bueno, aparte de la finca veleña no solo es la finca como tal, el terreno, es también la propuesta y las iniciativas que nacen de allí, ¿no? Sí señor, es un modelo de producción sustentable y sostenible, amigable con el medio ambiente. La naturaleza nos enseña que nosotros debemos combinar y debemos tener todos los elementos que hay en la misma naturaleza para que nos ayude a que haya una buena producción y que el equilibrio ecológico se siga manteniendo en la producción y de esta misma manera evitar aplicar muchos agroquímicos. Porque hay unos insectos que consumen otros insectos, hay unos hongos que se llaman endopatógenos que nos ayudan al control también de los hongos. Y si nosotros tenemos un terreno bien nutrido, un suelo bien alimentado, entonces podemos plantar ahí y las plantas van a ser muy resistentes y si son resistentes van a estar defendiéndose del ataque de insectos y del ataque de hongos y bacterias. Entonces, aspectos muy importantes, a veces el campesino pues está en su labranza, se dedica a cultivar, pero también la tecnificación ayuda a que los cultivos sean mucho más productivos, los tiempos, la calidad del producto, ¿no? Sí señor, cuando nosotros tenemos, hay unas cosas que son los adelantos técnicos y que muchas veces nos llevan a que hagamos monocultivos, pero aquí es todo lo contrario, vamos a combinar los cultivos para que haya esa alelopatía. Hay unas plantas que nos ofrecen unos aromas, unos colores y unos sabores que algunos nos atraen insectos para que salgan del cultivo y con algunos olores y aromas que también expelen algunas plantas, nos ayudan a mimetizar esas otras plantas que pueden ser atacadas por gusanos o por hormigas o por alguna otra clase de insectos y esa es la razón por la cual debemos hacer policultivos. Y lo otro es que hay unas plantas que son extractoras de materia orgánica y de nutrientes del suelo y hay otras que capturan del aire nutrientes y los llevan al suelo. Entonces cuando combinamos esto, vamos a tener una agricultura mucho más resistente y más productiva. ¿Eso es la aleopatía? La aleopatía, sí. ¿Aleopatía? ¿Que es como la cosa de los olores? De los olores y sabores. Vea, término, para mí no era muy familiar y de pronto para quienes nos ven a esta hora, qué bueno, mire, esto también nos ayuda a entrar un poco más en el conocimiento de todo lo que tenemos. El verde que nos rodea tiene muchas cosas, encierra mucha sabiduría, ¿no? Sí, señor. Y lo otro que de aquí se busca con las iniciativas o con esta propuesta de desarrollo integral de la frinca veleña es que recuperemos los saberes ancestrales, cómo cultivaban los abuelos, cuáles eran esas técnicas y tecnologías que ellos utilizaban tanto en la agricultura como en la ganadería y también recuperar esos sabores gastronómicos de las abuelas donde se utilizaba y se empleaban todos esos elementos que se cultivaban en la finca y hacían tortas, hacían sopas, coladas, arepas, molidos, tamales, un resto de gastronomía que se ha venido perdiendo y que la cultura de hoy en día la está desconociendo y que debemos recuperarla porque todo eso que se produce en la finca hay que aprovecharlo al máximo. El tema social y también las artesanías. Esto encierra muchas cosas. La verdad es que esto daría para mucho tiempo en el diálogo, pero esa parte artesanal que también es fundamental, ¿no? Sí, señor. El mundo hoy está inundado de plásticos, de mucho material, de un solo uso, es decir, todos esos desechables que nos están invadiendo las ciudades, las carreteras, las quebradas, las alcantarillas, el campo a nivel general. Ya por todo lado encontramos frascos, botellas, plásticos, entonces de ahí la necesidad en que también recuperemos esos saberes como el costal, la mochila, el canasto para recolectar los productos y para llevar también los productos al mercado y para traer del mercado, de la plaza de mercado, de la tienda, los productos que retornamos hacia nuestros hogares. Y algo muy importante también es que dentro de esta propuesta todas las personas que están dentro de la familia tienen que estar jugando un papel muy importante, cada cual desde la posición que le corresponde, es decir, el ama de casa, el estudiante, el joven que ya también aprende a hacer esas labores que sabe hacer el papá, que sabe hacer el abuelo, pero también sin descuidar esas actividades sociales y culturales que hay en la vereda, donde tenemos la Junta de Acción Comunal, donde tenemos la Asociación de Padres de Familia, donde tenemos la Asociación de Mujeres Campesinas, porque es muy importante que andemos organizados y que todos busquemos el desarrollo integral y sostenible de todos los miembros de la comunidad y que esto sea modelo para que otras comunidades también hagan estas actividades y estos trabajos. Claro, ahora lo habíamos conversado con Omar Kennedy, el canasto, cuando iba uno a la plaza de mercado llevaba su canasto, un canasto pequeño, uno más grande, en fin, el canasto en el que se envuelve el piquete veleño, pues ojalá no se quede solamente para que sea únicamente para la actividad del piquete veleño, que ojalá la gente volviera a la plaza a hacer su mercado en un canasto de caña, de castilla o de gaita. Sí, lo que son los canastos, las capoteras, el catabre, la totuma, el costal de fique y todos esos elementos que usted antes conseguía en la misma finca todos los materiales para elaborarlos, porque las familias cultivaban la caña de castilla para hacer los canastos, para hacer las flautas, para hacer las matracas, las matracas que eran muy populares para la Semana Santa, las flautas también para amenizar los conjuntos, la guacharaca o rasca también se hacía con la caña de castilla o con el bambú o con la caña gaita. Y los catabres había un vejucu que muy especial, pero que desafortunadamente, como hemos potrerizado los bosques, especialmente de tierra templada, donde se daba ese vejucu, se ha ido escaseando, pero también las nuevas generaciones no aprendimos a hacer ese arte para poder hacer esos catabres que eran muy buenos, muy bonitos, muy cómodos para llevar los productos al mercado, no se maltrataban, ni tampoco usted se maltrataba porque usted se los cargaba y era muy cómodo como cargar un morral. Al igual que la capotera, donde se traía el pan, donde se recolectaban los productos agrícolas, el maíz, el frijol, cuando usted iba a hacer un huerteo pequeño, llevaba la capotera, llevaba el canasto, llevaba el catabre para cargar los plátanos y especialmente las frutas, las naranjas, etcétera, etcétera. Bueno, esto se volvió ilustrativo y de eso se trataba. Muchas gracias por acompañarnos por razones de tiempo. Kennedy, agradecemos su atención. Y la gente que esté interesada en saber de la finca veleña o quien quiera tener contacto, ¿qué debe hacer? Sí, las personas que quieran seguir trabajando esta línea de productividad sostenible porque una de nuestras alternativas a nivel mundial es producir alimento cada vez más sano y alimento más constante para que las crisis sociales, las crisis económicas y las crisis alimentarias no pasen por nuestra mesa, no pasen por nuestros hogares, es que se pueden poner en contacto con ya muchas de las personas y las familias que están integrando el grupo de la finca veleña se defiende de la minería y especialmente con la mesa de desarrollo rural. Estamos aquí en el solar de mi casa como para entrar un poquito en contexto en el centro de Vélez aquí sobre la calle Novena pasos abajo del colegio de las Belemitas la gente recordará la papelería, cacharrería, la papelería las Beleñitas y doña Nectalia toda una vida nosotros crecimos en todo este entorno muchas veces tuvimos que venir aquí a comprar las cosas que nos pidieron en el colegio, en fin, desde niños y muchas generaciones se criaron por este sector en este ambiente pero ahora el profesor Hugo Bocarejo y doña Margarita que nos reciben aquí muy gentilmente en este solar en esta casona se ha querido revivir algo que es tradicional para nosotros pero que también necesitamos que tenga vida las maticas las flores todo el entorno de nuestra naturaleza y profesor Hugo bienvenido muchas gracias por atendernos es usted además agrónomo y quiere poner en práctica tantos conocimientos que a lo largo de la vida también como educador los pudo ofrecer allí en el municipio de Guabatá donde fue su sitio mayormente de trabajo ¿no? bienvenido bueno muchas gracias muy buenas tardes a Cotebel noticias por esta gran oportunidad que nos dan de que conozcan nuestro proyecto familiar es un proyecto donde estamos vinculados todos desde mis nietos mis hijos para la realización de este proyecto a todos nos gusta el medio ambiente sano entonces pues estamos contentos de este proyecto y ahí lo llevamos adelante poco a poco no con un ánimo de lucro generalizado no sino lo hacemos más que todo como para un descanso mental un mejor aire para la casa entonces pues estamos dedicados a eso Juan claro profe hay un aspecto muy importante además de recuperar el solar además de es decir estar en el campo y estar en la ciudad ¿no? es como tener los dos ambientes dentro del casco urbano de nuestra localidad ¿no? sí señor sí señor es muy importante porque estamos en el centro de Vélez y nuestro pensado siempre ha sido el reciclaje mantener un medio ambiente sano y así lo hemos lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo sí señor bueno contemos un poquitico de lo que la gente va a encontrar aquí en el momento nos reciben aquí con una muestra de diferentes especies de 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 son orquídeas pero apenas están empezando pero lo básico que tenemos acá es el nuestro nuestro proyecto de agua de lluvias desde arriba viene el agua recoge el techo de toda la casa recoge el agua tenemos cuatro tanques de 500 litros cada uno tenemos una bomba entonces no es sino conectar el el la bomba ahí y con eso tenemos riego suficiente para todo el vivero sí señor una forma muy natural y muy como si fuera en el campo como si el la la mata el cultivo recibiera del del cielo del agua sí señor porque no tiene ningún tipo de adicionamiento químico como es el agua que utilizan que utilizamos nosotros normalmente que es el utilizando el cloro no entonces esta es agua lluvia es un agua que la planta recibe muy bien y es la mejor agua para cualquier tipo de planta sí señor bueno haciendo un recorrido aquí dentro de este espacio que también tiene el manejo de la sombra usted es especialista en todas estas cosas y precisamente ha tratado de ambientar de tal manera que que esto tenga vida y que no pierda digamos la esencia como tal profe sí señor lo primero que utilizamos fue el polisombra que es muy útil para evitar que las plantas reciban una radiación solar directa entonces ¿cuál es la función del polisombra? la función del polisombra es esparcir los rayos solares para que las plantas lo reciban de una manera más suave que no sea directo el golpe del sol sino queda como lo mismo pasa con la lluvia cuando llueve el agua no les va a caer de lleno sino va a caer como una lluvia suave van cayéndole las plantas y la pues aquí como podemos apreciar tenemos dividido nuestro vivero en módulos este es el el módulo de lo que se llaman bonsais o sea son son árboles que no los dejamos crecer mucho son árboles enanos podemos decir hay árboles por ejemplo como este este es un un jade un trompo de elefante es un arbolito que tiene más de tres años según el el grosor del tronco es la la edad del árbol o sea ellos no van a crecer más pero su árbol su 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 grosor el diámetro del tallo va a ser cada vez más grueso entonces ahí es donde nos damos cuenta de del de la edad del bonsai acá tenemos otros ya tipos de bonsai que son más que todo de hoja tenemos el carbonero tenemos guayacanes tenemos también pinos como el que vemos allá al fondo es un pino rastrero un bonsai muy bonito muy fáciles de tener tenemos el pino limón que es el que vemos allá al fondo es un pino se llama así porque su su aroma es a limón entonces por eso lo llamamos así también tenemos allá el otro pequeñito esos son pinos azules son son árbol árboles que se se mantienen fácil no necesitan mucho cuidado lo único pues como cualquier planta necesita el sol para realizar su fotosíntesis y de vez en cuando una vez al mes echarle un abonito compuesto y ya ya queda listo bueno y si nos movemos un poquitico más vamos a encontrar otro sector también con estas estas especies allá más adelantico en el siguiente módulo tenemos lo que son las suculentas las suculentas que son plantas muy resistentes ellas resisten el trajín que se le quiera dar resiste lo único es que les dé luz, sol y listo ni siquiera agua exigen porque una suculenta se puede regar cada 15 días cada 20 días y ya entonces no no tienen así mucho mucho cuidado que que tenerles para mantenerlas bien si señor la gente puede llegar aquí contactarse con usted directamente quiere comprar digamos quiere que le aconseje cuál es la especie que puede tener en casa si si señor y ya hemos hecho esos ejercicios ha venido mucha gente de acá de Vélez y de afuera de Vélez y me han pedido pues conceptos de que tienen tal planta que tienen tal cactus que tienen un bonsai los cuidados básicos entonces pues yo me encargo de darles los cuidados básicos y hasta ahora pues les ha ido bien han quedado satisfechos con con las plantas que que tienen si señor como nos decía Omar mantener la planta desde bebé alimentarla saber que que esto tiene unas horas o que hay que mirar los tiempos y que hay que tener dedicación también si señor si señor nosotros tenemos para eso tenemos lo que llamamos comúnmente las plantas madre o sea son plantas que dejamos que produzcan muchos mucha prole que produzcan muchos hijos entonces uno los va los va quitando y los va trasplantando a otro sitio a otra materia y y de esta forma pues se va multiplicando fácilmente si señor eso es profesor Bocarejo llegamos a un sector de las frutas bueno siempre se ha dicho los pisos térmicos y no sé aquí también cómo podríamos contar todo ese manejo esa serie de del crecimiento de muchas plantas que son o de un clima muy frío o de un clima más cálido afortunadamente Vélez se encuentra en un clima envidiable es una zona que es un clima medio y es muy fácil mantener cualquier tipo de planta si sea de tierra caliente tierra fría nosotros acá tenemos naranjas tenemos limón tahití tenemos guayabos tenemos acá granadilla tenemos allá un mandarino papaya que por ejemplo la papayola es generalmente de tierra fría y aquí se va muy bien sí allá tenemos también a ese lado está una freijoa que tenemos hace poco y tenemos proyectado sembrar unas matas de lulo que también acá se dan muy bien y eso que hacemos pues para el consumo de nosotros entonces la dicha de mis nietos es cuando está la cosecha ellos venir a recogerla además es una maravilla un ejemplo de vida sí un ejemplo de vida para la juventud que viene para los que vienen atrás ellos se motivan mucho y se dan cuenta que vale la pena vale la pena vivir con un medio ambiente sano bueno estando aquí en el centro de Vélez bueno que hay que hacer para venir a visitar hay algunas horas específicas pues generalmente nosotros estamos acá a partir de las nueve de la mañana hasta por la tarde y sí toda la gente que nos visita les gusta venir a conocer el vivero entonces entran y quedan muy satisfechos porque es que hasta el aire que respira uno acá es diferente es un aire mucho más puro un aire que vale la pena sí qué bonito y qué buen ejercicio el que usted está realizando entiendo que ya la docencia ya ha quedado atrás sí señor yo me pensioné ya voy a cumplir como cinco o seis años entonces a partir de eso me dediqué a a seguir con mi carrera sí porque yo las plantas y no las cambio por nada sí señor efectivamente como agrónomo es un poco hacer el ejercicio de continuar esa profesión continuar continuar con mi profesión y sobre todo distraerme ocupar mi tiempo que ahora es mucho tiempo libre el que tengo entonces pues me dedico acá al vivero efectivamente ponerle eso se diría ponerle años a la vida correcto sí señor sí señor eso es muy importante porque uno entra acá se pone a trabajar y se olvida de todo de todo de todo sí ya no hay problemas de ningún tipo un ambiente pacífico tranquilo sin ruidos sí acá es muy desafortunadamente pues las mejores vecinas que teníamos eran las monjitas acá arriba allá arriba es la capilla y todos los días ellas a las cinco y media nos despertaban ahí cantando y la misa y todo la alegría de los niños en los salones de clase entonces eso pues lo vamos a extrañar según lo que hemos escuchado lamentablemente bueno eso es algo que de lo que nos tendremos que ocupar en los próximos días tristemente porque a ustedes sienten si se sentían ese ambiente pues eso es algo que es un vacío que se va a sentir sí señor una gran pérdida para verles muchas gracias por acompañar bueno señor muy amable a ustedes acá a la orden lo que quieran entonces con muchísimo gusto estamos acá para servirles bueno y vamos a hablar ahora en Acotebel Noticias de ajedrez del juego ciencia de la escuela de formación que es el club pequeños genios lo dije bien don Juan Vicente el arte bienvenido sí señor muy buenas tardes muy buenas tardes señor Tellez buenas tardes a nuestro programa Vélez Acotebel que siempre está al tanto del deporte en nuestro municipio y sí es club de ajedrez pequeños genios de Vélez ya llevamos más de 20 años dedicados a la disciplina del ajedrez y pues han sido muy buenos los avances las anécdotas las experiencias y los cambios que ha dado el ajedrez a todas las personas que han venido a recibir este programa claro está usted aquí estamos de hecho en este recinto un hermoso recinto muy iluminado de la Casa de la Cultura creo que es el mejor escenario por muchos aspectos para este deporte ¿no? sí claro estamos en la Casa de la Cultura que realmente es un espacio de ocupación del tiempo libre para diferentes actividades donde pues las personas que vienen a practicar reciben estos programas cómodamente con buena luz están los servicios de los baños las instalaciones realmente son aptas y óptimas para que vengan a aprender con comodidad en este caso la disciplina del ajedrez es un buen lugar para poder dar el programa y que los alumnos se concentren mediten compartan entonces sí por eso estamos muy contentos por ese apoyo que nos ha dado la administración municipal en cabeza de la doctora Angélica Mateus en este momento pues ya vamos en mitad de año completando el programa de ajedrez donde se ha visto una muy buena participación de los alumnos en las diferentes categorías hemos recibido alumnos desde los 5 años en adelante han venido toda clase de edades han venido también padres de familia a preguntar a aprender a interesarse por el tema del ajedrez y pues estamos dispuestos a enseñarle a impartir el ajedrez a toda persona que esté interesada el ajedrez todo el año pues vamos a estar dándolo mientras la administración municipal lo apoye entonces todo el año tenemos inscripciones hay mucha gente que piensa que ya no hay más que se llenó que no pueden y no sí todos los días se puede y todo se puede en esta vida entonces bienvenidos por acá los vamos a estar esperando recordemos los días y cómo se puede acceder aquí a estas clases a la instrucción a quienes les guste el ajedrez bueno el programa lo estamos dando los lunes y los miércoles de 2 de la tarde a 4 y 15 de la tarde sesiones de 45 minutos en las diferentes categorías y el día martes estamos dando el programa ajedrez virtual que también de pronto esas personas que no pueden asistir acá se pueden vincular virtualmente y participan en las plataformas especiales del ajedrez ahorita estamos haciendo eventos torneos municipales y departamentales con diferentes grupos que están entrenando el ajedrez de esa manera ellos se pueden foguear mejor y así uno sacar grandes jugadores y grandes talentos con muy buen nivel y con muy buena representación para nuestro municipio de Vélez y para el departamento de Santander ya que pues realmente la ajedrez les hemos dado con gran dedicación se ha visto que hay mucho talento en nuestro municipio y en la provincia de Vélez también en diferentes pueblos de todos lados salen talentos lo único que necesitamos siempre es el apoyo de las administraciones para que estos programas salgan adelante y estas personas que reciben estos programas tengan un mejor proyección hacia el futuro eso es muy importante Juan Vicente bueno seguirlo en casa como usted dice la actividad virtual también es importante porque la gente desde su casa para emplear muy bien el tiempo libre si claro este programa virtual es muy bonito porque pues también por ejemplo se ha visto que los que lo han practicado en sus casas comparten interactúan con su familia con sus padres con sus amigos de que han jugado un torneo que han participado en que han obtenido buenos resultados entonces también están ocupando el tiempo libre en su casa en una actividad buena como es el ajedrez entonces yo los invitaría también de esa manera virtualmente y presencialmente a que participen en el programa de ajedrez que es para todas las personas interesadas en ese momento hemos dado el curso de ajedrez demostrando buen nivel de cada jugador realizamos el torneo de ajedrez de seis meses de entrenamiento el cual apoyó la administración municipal se hizo una premiación para motivar a los niños y en ese torneo vimos que realmente las capacidades que tienen ellos son muy buenas vimos niños con muy buena concentración con muy buena imaginación con muy buena creatividad con muy buen comportamiento y con muchos valores y principios que se necesitan hoy en día o sea que los torneos de ajedrez son muy buenos son buenos los aportes que ellos dan para quienes lo practican las clases acá en este momento estamos dando el curso al nivel más avanzado donde todos están interactuando y cada uno da su mejor opinión su mejor análisis su mejor idea su mejor plan y pues estamos con la categoría del nivel más alto en este momento porque por la pandemia pues se perdió tiempo y todo pero entonces están surgiendo nuevos talentos otros ya se fueron a la universidad que era quienes nos representaban en los torneos de ajedrez que pudimos participar en torneos municipales departamentales nacionales internacionales latinoamericanos y panamericanos donde nosotros realmente representamos al municipio y al departamento ocupando los 5 y 10 primeros puestos de ese tipo de torneos en algunos quedamos campeones primero segundo tercero y así entonces quiere decir que hay mucho para dar nuestro folclor nuestra identidad Camilo Andrés y Fuentes está dirigiendo todo este proceso aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura este proceso se llama Pacho Benavides Escuela de Música ¿cómo perdón Camilo? Escuela de Música Pacho Benavides sí señor de la alcaldía del municipio de Vélez exactamente la alcaldía municipal ha tenido a bien contactarlo porque usted es un hombre de mucha experiencia sabemos que tiene una gran formación en el tema de la música y ya también un bagaje muy importante a nivel nacional sí señor pues por fortuna se me han dado las cosas y he buscado la manera de formarme tanto académicamente como pues como docente como pues buscar profesionalizarme en todos los aspectos y esto ha dado pie a que pues podamos contar en aportarle al municipio de alguna manera ¿no? Muy importante los jóvenes los chicos son receptivos con su música pues no es mi música es la de la idiosincrasia del municipio yo considero que es como lo bonito porque como te estás dando cuenta cosa que no había antes que son tiplistas había muchos requintistas eso ahí por cantidades ahorita hay procesos de guitarra de triple melódico triple acompañante como te estás dando cuenta niños tenemos niños desde siete años hasta personas de ochenta años actualmente contamos más o menos con cuarenta y cinco personas y los cupos si están limitados y cerrados porque pues desafortunadamente no podemos tener muchas aglomeraciones por la cuestión del COVID ¿no? Claro todo eso es importante cumpliendo los protocolos si los protocolos de bioseguridad además pues que por fortuna y pues gracias a Dios no se ha contagiado absolutamente ningún niño desde que empezamos a elaborar desde el primero de marzo entonces todo ha sido como muy bien tuvimos presentación para el día de la madre para el día del padre tuvimos una presentación en un evento nacional pero pues de manera virtual que es el encuentro infantil Mateo Ibarra que es el festival infantil que hace el mono Núñez y pues nada aquí vamos despacio vamos formando niños estoy supremamente feliz porque pues ustedes saben que yo pues soy de acá y amo esto ¿no? y que bueno que regrese a su tierra y que llegue a aportar a aportar conocimiento si, si es muy bonito además que como ustedes se dan cuenta los chicos son súper receptivos y ellos llegan y se sienten como en su casa y cogen mira casi sin decirles cojan el instrumento ellos están estudiando todo el tiempo están pendientes se reúnen entre ellos mismos a estudiar si entonces es un proceso súper bonito y la receptividad de la gente es increíble ¿no? eso como se diría popularmente se va encarretando la gente los chicos se van encarretando si, si claro que si no solo no solo los chicos vea el chico que hay acá si y él es uno de varios mayores adultos que tenemos vea el otro chico que tenemos acá o sea aquí tenemos contamos con diferentes edades nosotros recibimos desde los 8 años ¿no? hay algunas excepciones que son los niños que ya saben tocar ¿cierto? que vienen que son pequeños pero que ya vienen con un proceso que son los que recibimos pero si no pues estamos nosotros recibimos niños a partir de los 8 años que no sepan tocar nada entonces igual pues estar pendientes porque hay mucha gente que llega a diario a consultarnos por inscripciones pero pues desafortunadamente no se puede tener a todo el mundo cuando el cupo está lleno ¿no? entonces también hay que entender que hay niños que como que no les apasiona tanto y se cambian a otra área formativa aquí pues hay ajedrez hay banda de iniciación hay también deportes por parte de la alcaldía entonces pues los niños cuando no les gusta mucho le avisan al profe y el profe les dice no hay problema chicos entonces liberamos un cupo y llamamos a alguien de los que estén lista para que ingrese eso también ayuda a que el niño busque el espacio donde se sienta mejor sí, sí pues lo que pasa es que uno no puede obligar a ningún niño a que se forme en un área en específico eso es lo que yo digo y gracias a eso es que pues yo tengo niños que quieren estar aquí que les gusta mucho con los que podemos también contar representando al municipio como la representación que hicimos para el festival Mono Nuñez que es muy importante y lo importante también es tener constancia es bueno que se vaya creando como esa iniciativa de un horario y de que de que haya disciplina claro, de igual manera como para los que quieren venir a ver su casa de la cultura porque algo que hay que tener muy en claro y que me gusta siempre decir es que la cultura no tiene política la cultura es cultura y esto es lo nuestro esto es lo que amamos muchos de nosotros yo creo que la mayoría de los veleños aman oír un requinto escuchar una guabina compartir en las ferias con su familia y estas cosas entonces pues yo los invito si ellos quieren venir a Chismosear ay que tan rico vamos a ver allá los niños tocando un rato vamos a darnos una vuelta y mirar tan bonita la casa de la cultura que vengan porque esto de igual manera es de ustedes claro, además esto está orientado por Jimena Santamaría que también es el gran intérprete y parte de nuestra idiosincrasia folclórica claro Jimenita se empoderó del proceso cultural y pues vean muy a concepto personal ella ha hecho lo que no ha hecho muchísima gente hace mucho tiempo contando también obviamente con 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 el apoyo de la alcaldía que fueron ellos quienes le pues nos dieron la oportunidad de crear pues estos espacios y estos y estos grupos de formación la gente que quiera enviar a sus chicos o los chicos que están interesados que tienen que hacer pues como te digo tienen que venir a la casa de la cultura y consultar si hay cupos ¿cierto? si el chico ya tiene un proceso pues se le va a dar relevancia si el niño viene desde ceros pues tenemos que esperar que uno de los más pequeños libere cupo para poderlos ingresar ¿la virtualidad también puede ayudar un poco en esto si tiene instrumento en casa y de pronto no estamos dando clases virtuales porque es que la virtualidad demanda más tiempo si o sea para el docente es el doble de tiempo porque aparte de la clase que tienen que dar tienen que hacer los tutoriales tienen que hacer otro tipo de informes que demandan muchísimo más tiempo y otros costos a veces se necesita un espacio como este donde se le pueda ir orientando al chico es mucho mejor también porque los niños van a oír de primera mano el instrumento van a saber con qué fuerza se aplica la plumada para que el sonido proyecte o la mano para que haya esta compatibilidad la sociabilidad para que o sea esto no es para volverlos a todos músicos de profesión sino para que ellos tengan un espacio idóneo donde encontrar compañeros donde hacer cultura donde formarse muy bien y ahora para entrar en materia Camilo hablemos de parte de este proceso dos chicas que tenemos en este momento acá bueno tenemos a Yadi y tenemos a Sarita Sarita tiene siete años Sarita tienes ya así de viejita está Sarita y Yadi tiene catorce años son dos de las niñas que tenemos en el grupo eso es lo que he tratado también como de buscar que sea como muy incluyente en materia de niñas tener varias niñas para los procesos formativos porque pues ustedes se han dado cuenta que como que en el ámbito del requinto el triple se ven más niños que niñas y aquí en la escuela creo que al día de hoy contamos más con niñas en proceso que con niños eso me parece muy chévere entonces vamos a a tener a Yadi quien estudia triple armónico o sea triple acompañante con Sarita que está estudiando requinto entonces van a tocar un tema del maestro Jorge Arisa que se llama Mis Tristezas un pedacito ¿cierto? eso bueno que se calleda Música Daira es una de las estudiantes más adelantadas ella nos representó este fin de semana el Festival de Música Andina Colombiana y Sacra en San Gil quedó de cuarta en el Festival de Requinto de Tuta en la categoría adultos y pues ahorita nos va a regalar uno de esos temas bonitos de la música andina colombiana que se llama Benintín una rumbita del maestro Emilio Sierra Música 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 Bueno muy bien continuando aquí en la Casa de la Cultura con todo este proceso de música Jorge Eduardo Umaña es periodista veleño entre otras cosas pero también intérprete de nuestro folclor bienvenido muchas gracias Juan bueno si pues la verdad que pues para nosotros es un honor poder estar aquí en este proceso tan bonito que se está llevando con el maestro Camilo Cifuentes este proceso que se ha venido llevando con estos chicos y pues con los adultos ha sido muy interesante pues después de estar bastantes años fuera del país para mí es un honor y es una alegría poder retomar las raíces poder retomar los instrumentos típicos que son lo que nos identifican nosotros como nuestra cultura como veleños parte de nuestra cultura y pues que mejor que estar con el maestro Camilo Cifuentes que tiene condecoraciones de pues no solo individuales sino como profesor, como maestro ha sacado avante chicos que la verdad interpretan de manera magistral los instrumentos andinos de música colombiana claro, entiendo que usted estuvo en España tiene una experiencia muy especial allí por todo este territorio si bueno, viví 14 años en Barcelona y pues de momento estamos aquí otra vez como le dije antes retomando la cultura la cultura nuestra y pues para mí es la mayor felicidad poder estar acá de nuevo esas comparaciones, bueno, dicen que toda comparación es odiosa pero de todas maneras lo nuestro, este entorno un país digamos diferente como España que tiene afinidades sin lugar a dudas por idioma pero todo país tiene sus diferencias claro, exactamente es que allí todo es muy diferente de hecho dentro de España hay culturas muy diferentes es completamente diferente bueno, igual que aquí en Colombia pero las raíces nunca se olvidan o sea, las raíces nunca se olvidan Juan entonces a pesar que yo no continúe con la música digamos pues ahora que estoy retomando para mí es una gran alegría ¿no? las culturas como le digo son muy diferentes pero lo que es de uno es de uno y siempre se lleva en el corazón y eso nunca se olvida vamos a entrar ahora si en materia Jorge bueno pues nada vamos a interpretar un pasillo del maestro Jorge Ariza que se llama Lindo y el acompañamiento lo hace Camilo profe sí, bueno vamos a interpretar este lindo pasillo y pues nada espero les encante y los espero aquí en su Casa de la Cultura y el acompañamiento lo hace Camilo 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 estamos llegando al cierre de Acotebel Noticias con la cámara de Omar Cruz Guiza la presentación de Juan Tellez Guiza al cierre digamos que este 6 de julio se hizo la elección de la nueva Junta Directiva de la Conferencia Episcopal Colombiana el nuevo presidente de la conferencia es Monseñor Luis José Rueda Aparicio Arzobispo de Bogotá Santanderiano Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos Arzobispo de Popayán es el vicepresidente y Monseñor Luis Manuel Alí Herrera Obispo Auxiliar de Bogotá es el secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia que se reunió reiteramos el pasado 6 de julio elección que ha tenido lugar en el marco de la Asamblea Plenaria que se ha celebrado de manera presencial en la capital de la República agradecemos su sintonía todos los martes y los jueves a las 8 de la noche miércoles y viernes 12 del día en ACOTV Noticias